Música Hermano Puertas, ¿cuál sería el papel de la iglesia y los pastores en las próximas elecciones? Ah, no, 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 no podemos meternos en gustos ajenos. Dentro de la iglesia hay un mosaico de ideas, de tendencias. Mi abuela decía que entre gustos y colores los autores no han escrito, porque cada uno tiene su tendencia. Usted, si es pastor, usted es como un médico, el médico no puede preguntarle al paciente que llega, ¿eres oficialista o de la oposición? No, no se mete en vida ajena, no pregunte lo que a usted no le interesa, atienda su necesidad, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? ¿Usted tiene paz con Dios? No, pastor, por eso vengo aquí a buscar un poco de Dios. Bueno, entonces vamos a ayudarlo. Vamos a leer este versículo. Aquí dice, en Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No se ponga a hablarle de política. Hay cosas muy bonitas, pero que dividen los hogares y destruyen familias enteras. El deporte, que a uno le gusta Ronaldo, a otro le gustan los goles de Messi, a uno le gusta el balsa, al otro le gusta el Madrid, por el amor de Dios. Usted, si es un verdadero creyente, no se meta con deporte, no se meta con política, no se meta con tendencias ideológicas, partidistas, porque usted va a arruinar su ministerio, sumbe la palabra de Dios, predica tiempo y fuera de tiempo, pero solamente la palabra de Dios. Respeta el derecho al voto. Cada uno tiene derecho a votar y a elegir por quien sea. Usted, manténgase íntegro, no se parcialice. Si usted es un buen pastor, no se meta en vida ajena. Predica la palabra, levanta a Jesucristo, Dios honra a los que le honran.